Estación Rock Andegao. ¿Cómo estamos? Bienvenido a Estación Rock. Un placer, un placer tenerlos por acá. Adelante. Yo creo que la cafetería da un poco la impronta a lo que nosotros siempre quisimos buscar, que es que la gente se sienta cómoda, esta es una cafetería autoservicio que no es muy común, porque la idea es que, no sé, se sienta como en casa. ¿Qué es? Esta es la sala de estación, esta es la sala de tocatas. En cualquier escuela de rock se trabaja en una modalidad doble, que son las clases individuales y se trata de reforzar con los ensambles. Ahí una vez que uno llega a un ensamble es cuando uno se dispara en la música, porque empieza la competencia... ¿Natural? Natural, claramente en banda, de tratar de... No sé, si les muestran una canción o proponen una canción, a la semana siguiente o dos semanas después hay que tocarla. Entonces, como parte de todo lo que ven acá, no existe el no tocar acá. Perfecto. O sea, en el fondo, a veces hay un instrumento que hay que pedir autorización, pero en el fondo todos los alumnos pueden tocar. Entonces vienen acá, los incentivamos a la práctica, premiamos a los alumnos que practican, porque esa es la idea. Para tocar música hay que practicar. Sí, hay que tocar. Así que, y ahí en los ensambles es donde se da eso. Nosotros contamos con 10 salas de clases, también completamente acustizadas. Tenemos un estudio de grabación, tenemos la sala de tocatas, acá tenemos nuestras salas agradas de los profesores. Y acá se hace mucho compañerismo. Si hay uno que está medio flojo, van a ponerle foco, van a venir a practicar durante la semana. Acá esto también se da, que nosotros, cuando con el plan de clases, de clases en video goles, le dejamos vida libre a que cuando quieran venir a aprender, yo creo que son experiencias que van para los dos lados. Porque en el fondo tenés como que la humildad, el inicio de los artistas acá, de los músicos, y la experiencia que tenés por el otro lado y la calidad que tenés por el otro, se dan relaciones muy bonitas. Y así es transversal, entre niños, entre jóvenes, adultos. Bueno, vos sabés lo que mueve la música, lo sabemos los dos. Y eso es lo que tratamos de plasmar. Bueno, desde ya, por supuesto, estamos súper agradecidos con esta gestión que se está logrando a partir de MATE y Estación Rock. Que gente tan capa, con tanto conocimiento musical, de producción, se pueda acercar a una escuela del sur de Chile. Esto es Estación Rock. ¡Gracias!